Música Pero bien los indios hasta atrás Una voz hermosa que empezó a decir No señor apache Dindo mi peseo No 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 Vamos La voz de Zach Música Música Ahí está mi muchachito Subiéndose al cacón El cacón de los paños El cacón de las funciones El cacón de las decoritas Señor y señores ¡Salud! ¡Cayastecos! ¡Está metiendo la mano! ¡Está metiendo la mano de fuerza! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue mi zorrito! ¡Vaya! ¡Vaya marticheo que le acabo de dar este tremendo sembrar llevado a Ringo! ¡El rancho de la misión, señoras y señores! ¡Moray! 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 ¡Moray!